Pues hola, esto es Sala de Catas 2, yo soy Íñigo Galatas y hoy tengo el honor de tener conmigo a Jean-Michel Iliart, un buen amigo catador y además de eso, una particularidad es francés. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí es verdad es que es el francés al que le gustan los vinos españoles y además sabe muchísimo de los vinos españoles, no solo por ser francés sino que además porque es químico, eso fundamentalmente, la anécdota más bonita de Jean-Michel es que siendo químico decidió dejar la enología de un lado porque no se ligaba tanto en su época, ¿cierto o no? Es cierto. Es cierto, por eso digo. Hoy en día, por cierto, vamos, siendo enólogo le harías muchísimo más, ¿no? Sí, no había flying winemakers y no había que quedarse en el campo. En el campo, efectivamente. Hoy en día ya, pues uno ya coge el avión y puede hacer vinos en todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que has intentado sorprenderme con un vino. Efectivamente, es curioso porque, bueno, en la primera sala de gatas hicimos un vino Valdehorras, pero este segundo también es un vino, la verdad es que Lagodillo es una de las uvas más sorprendentes en esta última etapa del mundo de los vinos, ¿no? Sí, luego un poco extendida, ¿eh? Sí, efectivamente. Me alegro mucho de que nos hayamos salido un poco de la sala de gatas y todo eso. Efectivamente, lo que presentamos hoy es un Valdecil, Valdecil sobre Lías, es un vino de Valdehorras, Valdecil sobre Lías 2007, un vino, como digo, de Valdehorras. ¿Tú conoces esa zona? Eh, conozco un poco esta zona y conozco… Sí, voy a ir abriendo el vino, si te parece. Vale, pues, eh, sí, es una zona que está entre el Bierzo y Galicia, la parte de Galicia más, exacto, más albariño, vamos a decir, eh, un poco perdido allí en el monte. Sí, sí, sí. Conozco a la gente de Valdecil, sí, un poco, eh, he cenado con Guillermo y María, y, bueno, Guillermo es el gerente de la bodega. Sí, gente joven, además, que es lo más extraordinario, que la gente joven haya apostado tanto porque Valdecil, efectivamente, son unos que trabajan desde el campo y de una forma muy seria. Valdehorras, efectivamente, es una zona de lo más enigmático, de la Galicia más profunda, pero maravillosa en cuanto a la zona, las nieblas, las nubes bajas… Hace que sea realmente mágica Galicia, ¿no?, en ese sentido. Sí, sí. Entonces, bueno, está en el río Sir, y ellos están en la, yo suelo decir en la orilla derecha, porque eso dicen en burdeos, pero… Y hoy, en, bueno, en un alto, eh, 500 metros, una zona un poco peculiar, eh, un poco perdida, pero ya ves que hasta las zonas… Más perdidas de España las conoces, efectivamente. Pues, ¿qué te parece si le damos un 100 a este Valdecil 2007 y vamos viendo a ver qué… Eso es lo bueno… ¿Qué es lo que nos da? De una cata así, con la etiqueta, eh, porque viajas ya desde el momento que abres el vino, te recuerdas la gente, la zona… Eso es lo más bonito, efectivamente. Del mundo del vino, yo siempre digo que una de las cosas más bonitas del mundo del vino es conocer a la gente que hace el vino. Que hay muchos vinos que, efectivamente, yo incluso he dejado de querer, simplemente por el hecho de que el señor de la bodega no me ha gustado. Sí, sí. Bueno, ahí es buena gente… Sí, efectivamente. Que trabaja un poco a lo antiguo, eh, han recuperado… Han recuperado sus viñedos… Eso es. Que habían vendido… Sí, sí. Y bueno, así el vino… Este es el vino… Bueno, sencillo… Sencillo, dentro de un orden, porque… Sí, porque es un sobre días… Sí. Es un vino en torno a los 9 euros, con lo cual es un precio muy bueno para un vino sobre días. Esto es, eh, sin madera. Eso es, sin madera. A ver que… Bueno, yo creo que de entrada hay mucha… Es curioso, porque este tipo de vinos son muy minerales y cuando a los cazadores nos gusta decir mineralidad… Sí. Este tipo de vinos son los primeros que puedes enseñar y decir, mira, huele porque huele realmente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, cuando has visto el suelo allí, entiendes la mineralidad. Sí. Porque es todo de pizarras rotas y… Sí. Y bueno, eso está claro que le tiene que transmitir. Eso es. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, el color es muy bonito. Sí. Muy dorado, vamos a decir, eh. Sí, elegante. Sí, muy bonito. Un poco verdoso. Hoy no tenemos mantel blanco para tener el color, pero bueno, es muy bonito. La Guadillo no es una uva explosiva, eh. Sí, en mi nariz, ¿no? Es discreta. Yo creo que como la gente de allí, ¿no? Sí. Pretende ser un símbolo, ¿no? Sí. De la gente de allí, sí. Es agradable. Sí, sí, sí. Un nariz, eh. Sí. Sí, en fin de lo que dices tú, que a lo mejor la Guadillo, una de las cosas que puede decir la gente es que no va buscando todo tipo de aromas extraños, sino que… Pero es agradable, ¿no? Sí, sí, sí. Inagradable. Un poco cítrico, unos aromas dulces, ¿no? Sí, 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 sí. Un poco de cítrico… El cítrico se nota enseguida. Un poco floral, ¿eh? También… Pero un flor así dulce también, como la tilda o algo así. Le voy a probar un poco. Hay una particularidad en este vino, que yo no puedo entender de los vinos atlánticos, y sin embargo se da en este vino, y cuando lo pruebo lo noto enseguida… ¿Es cierto? ¿Tú lo notas, tú? Sí. ¿O es algo que me da a mí? No, no, no. Está un poco también, sí, eso, eh. Ya… Recuerdo amar así… Sí, es una cosa curiosa, porque esto es muy interior, ¿no? Sí, eso, sí, claro. Muy interior, sin embargo se nota ahí algo. Bueno, no sé cuánto… Habrá hasta… Hasta Vigo… Pues no sé, pero no mucho… De 70 kilómetros… Sí, sí, sí. No más… Pero me llama un poco al marisco, ¿eh? Eso es, sí, sí, efectivamente. Realmente lo que decías tú, toda esa parte de cítrico se nota muchísimo ya en boca. Eh… Esa… Ultuosidad… Quizá pueda ser porque va sobre vías y tiene más tiempo… No se notan demasiado las vías, ¿eh? Sí… En cuanto a… A la boca, ¿no? Pero la… Esa ultuosidad se la puede dar unas vías o no? Bueno, la Godillo… La Godillo… Sí, eh. Yo pienso. Pero… Hay vinos… Ahora se está haciendo vinos ahí con vías un poco… Donde la presencia de las vías es un poco… Exagerada, vamos a decir, eh. Un poco demasiado presente. ¿Qué le daría unas vías demasiado presentes? Amargor al vino… Le da como… Recuerda un poco los toques de madera, ¿eh? Sí. Cuando la madera es excesivamente presente… Pues las vías también. Cuando están así… Demasiado presentes… Sí. Vean. Un vino muy agradable. Muy agradable. Yo creo que para los 9 euros que tiene es un vino extraordinario, ¿no? Sí. Sí. Y… Es un vino, como diría un amigo nuestro, de lo que en una cata apetece beberlo. No. Más que cantarlo. A ver. Muy bien, pues… Luego, la Godillo… Tiene al final un poquito de amargor. Uh-huh. Eso no son las vías. Eso no son las vías, es la Godillo. Sí. Eh… Este… No tiene mucho. Tiene un poquitín este amargor. Sí, muy al final. Sí. Está… Sí. ¿Qué más podemos decir? Pues… Eh… Son unas vías… Eh… Son unas vías viejas, ¿eh? Sí. Este vino… Claro. Allí Valdezil tiene el viñedo más antiguo de Godillo, de toda Galicia. Sí. Sí. Pero no lo reserva para este vino, ¿eh? Sí. Porque tiene otro vino… Sí. Un poco tiene superior calidad… Bueno, pero el precio… Y precio también, efectivamente. Sí. Bueno, que no es el mismo plan, ¿eh? Este es un vino sencillo, más agradable… Sí. Y luego hay vinos con madera… Sí, sí, sí. Los blancos un poco más serios, vamos a decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, Janmi. Bueno… Muchísimas gracias por haber disfrutado este Valdezil con nosotros y además en este entorno tan magnífico como es Lucas, esta parte baja donde… bueno, pues eso, rodeados de vino en una sala de cartas auténtica y verdadera. Bueno, pues… Muchísimas gracias. Y invitar a los que vean el blog a vivir este vino. A vivir este vino. Sin más, un saludo que Janmi vendrá otras veces, ya a las siguientes salas de cartas, seguro, porque es un buen amigo y además es un gran catarro. Hasta entonces. Hasta luego.